¿Puedes entrar a un plan de futuro que presentamos en estos días en la ciudad? ¿Puedes entrar a un plan de futuro que presentamos en estos días en la ciudad? ¿Puedes entrar a un plan de futuro que presentamos en estos días en la ciudad? ¿Puedes entrar a un plan de futuro que presentamos en estos días en la ciudad? ¿Puedes entrar a un plan de futuro que presentamos en estos días en la ciudad? ¿Puedes entrar a un plan de futuro que presentamos en estos días en la ciudad? ¿Puedes entrar a un plan de futuro que presentamos en estos días en la ciudad? ¿Puedes entrar a un plan? ¿Puedes entrar a un plan de futuro que presentamos en estos días en la ciudad? ¿Puedes entrar a un plan de futuro que presentamos en estos días en la ciudad? ¿Puedes entrar a un plan de futuro que presentamos en estos días en la ciudad? decir a los ciudadanos, bueno, es que además a la violencia de tener la oportunidad nos regalían esa responsabilidad, entonces pensamos hacer estas cosas. Una pregunta, y yo a mis compañeros que van a ir a ir a la que a la que están trabajando, también me interesaba, pero bueno, para mí es un alicante, gente pensando un poquito en esos lados de la pandemia, eso va a ser para aire, pero en lugar de que no sea que me creo que tengo la verdad que me quiero opinar sobre la cuestión de las políticas que están en una zona, ¿por qué es porque terminaste siendo igual un solfonte, porque la relación entre la ropa y abertas también, o sea, el pie también está ropa y se van a manejar a nivel de las cosas de ahí, ¿no? Lo digo porque tengo una responsabilidad, y la responsabilidad es que yo tengo, ahorita, que lo tengo que ver en seguridad, y no que ando especulando cuáles pudieran ser las razones por las cuales, también hay ciertas decisiones de gobierno nacional, y en todo caso valiamos esas decisiones. Entonces yo me preguntaba, ¿pero qué va a ser la ciudad? Ayer, con el tema de hoy, barbiza. Bueno, la medida de la BPD nacional entra en vigencia el primero de octubre. Nosotros en la ciudad vamos a seguir evaluando la situación sanitaria, después a eso, vamos a mirar si en ese momento, entonces, la decisión más apropiada es acompañar esa decisión. Eso es lo que van a hacer. Esa es la manera en que yo creo interpretar de la mejor forma mi responsabilidad. Sobre la medida, si no sobre especulaciones... ¿Pero te voy a preguntar que el capaz siempre dice, bueno, sí, vas a seguir siendo el ministro de la relación con el gobierno nacional, con la... ¿Tení siendo el timamiento, con la recitación de la gente? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¿Es el único sobreviviente? 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 Voy a seguir trabajando con... con todas las funciones. ¿Es el único sobreviviente? ¿Es el único sobreviviente? ¿Y Martín? ¿Y se habló? No, todavía no hablamos. Seguramente la vemos en estos próximos días, ahora que se han entrado en... ¿Y las funciones? ¿Qué nos preocupan las funciones, porque la red está hablando de las compañías de la gente que se les �� tú mismo, está bocando a ver si pasan aquí para ir a la provincia? ¿Como la gestión de el gobierno nacional? Sí, 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 sí... El reino nacional... 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 La reunión feminina nacional... La compartí también... Con todo el equipo de la Consejería Nacional... El reino nacional y con Horacio... Horacio estuvo conmigo en... ... en la reunión nacional... ... para que Horacio estuve... ... pero lo más importante en la ciudad... ... a donde Horacio estuve en la sesión... Es que somos un equipo que trabaja en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. No es una sola persona, tampoco es el yo, tampoco es el también, es yo. No hay una persona que... Somos un equipo y trabajamos de esa manera y voy a volver a lo que comentaba al principio de que en este momento es de las cosas que normalmente somos, que es este plan de futuro. Este plan de futuro lo pensamos, lo planificamos. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Bueno, se trata de compartir una visión de futuro para la ciudad de largo plazo. No parece año, no está hablando de bienes, pero además ha dado incluso el fin de ese mandato, en el 23. Es pensar la ciudad a las próximas décadas. Y en ese sentido, para quien le quede continuar programando la ciudad de Buenos Aires, sea que sea, pero que podamos pensar y imaginar cosas en el largo plazo. Por qué políticas es necesario para que se puedan consolidar, pensar las ideologías adelante un momento tras otro. Y esa es nuestra condición. Y entonces, lo que estamos haciendo es esto, decidir un conjunto de prioridades a mis 5 S, que son el bienestar integral, que es la seguridad, que es la educación y el trabajo. Y son, como ven, los hechos, son, refiero de política también de largo plazo, la transformación urbana, y también una visión de ciudad digital. Y para todo hay una de las cosas que se puede promediarse de este plan, es exactamente la manera en que queremos transcribir esto. Nosotros estamos convencidos que el futuro no tiene que venir impuesto. Lo tenemos que transcribir, lo tenemos que ser una transcripción colectiva. Y por eso, proponemos hacer un trabajo de participación de todos los ciudadanos, de los especialistas en cada materia, y por supuesto, de todos los espacios políticos. ¿Puedo participar en el lanzamiento? Bueno, desde el otro día, el martes, hicimos el lanzamiento, que todos los que quieran participar, aprovecho para pedirles, pedirles a todos que se sumen, porque estamos convencidos que cuanto más se sumen y más propuestas hayan, efectivamente el plan va a ser mucho más rico. Entonces, lo que hacemos es, a través de la página web, a través de las redes de la ciudad, a través de WhatsApp de la ciudad, que abre esa convocatoria, y todas las personas que, para cada uno de estos hechos, protegerse en ápica. ¿Tú puedes programar el set de barracas para vernos que un día vinieron a medir, para una vez que vinieron a un canal de libero? Por ejemplo, ¿se puede programar eso o se puede programar? ¿Puedo programar eso? ¿Qué es lo que hacemos? 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 Bueno, en este ejercicio, lo que me ha visto es que son propuestas, ceñas, ideas de transformación de la ciudad a largo plazo, que puede haber algún vecino o ciudadano que proponga a suerte público eléctrico. Bueno, le vamos a tomar, Ahora, a partir de todas esas propuestas, se van a dar una mesa de travesa para, precisamente, crear o crear un conflicto, los proyectos. Y ustedes van a tener un espacio de agotación. Y con esos proyectos van a ser parte de este plan de futuro y van a llegar adelante. ¿Se va a la estira entre los proyectos que la gente, y después la durada, los que la presentan? Bueno, el que tenga donde... ¿Esta es una respuesta que no puede ser el contrario en términos políticos, la bebida, los padres, los padres, los que están sentados en el piso y los salidos? ¿Esta es una respuesta, digamos, a lo que viene mostrando ahora, por lo menos las autocríticas, que es el centro de todos, no escuchamos las ciencias, no es lo que está con un plan que involucra a los vecinos, a los votantes, y a los votantes de la ciudad de los padres. Ellos nos escuchan y nosotros adorinemos en la convocatoria a su tipo. Así que lo escuchamos. ¿Esta es una respuesta? No es una respuesta. Es una propuesta. Es una forma de imaginación. El futuro tiene que poder construirlo en conjunto, reconociendo la riqueza que hay también en todos los demás. Y que explicando, seguramente, podamos enriquecer esta visión del futuro. ¿Esta es una respuesta de la propuesta? ¿Qué tal? Sí, sí, no es una respuesta política. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No es una respuesta política. Pero las distintas propuestas a veces... Sí, claro. ...y yo te conté esa, ¿no? Pero de repente no es una respuesta política, cuando es una especulación política en términos de lo mejor no es disparante de esas que nos escucharon. Definitivamente, ¿no? No, es nuestro trabajo. Es lo que tenemos que hacer. Siempre venimos haciendo planes, que en este caso estamos pensando ya que es la parte también linda de estar saliendo, ¿no? De la pandemia a poder empezar a imaginar el futuro. Pensamos que de un año y medio nuestro horizonte de tiempo fue básicamente dos semanas. Dos semanas. En algún buen momento tres semanas. Y así venimos. Muy antinatural, para decirlo, no. Que hay unas características de proyectar, imaginar, cañar. Bueno, ese momento era pensar en el futuro. Sí, sí, sí. Muy antinatural, para decirlo, no, 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 no.